van a temblar y van a vibrar. Anteriormente les contaba que acá en Panaca tenemos un Ron Wilder entrenado para el ataque. Lo curioso de esto es que este Ron Wilder tiene cerca de unos 4 o 5 días de no comer, esperando el día de hoy. Vamos a hacer lo siguiente. Vean la posición que mi compañero Alejandro les va a mostrar a ustedes. Vean la posición de Alejandro. Veanlo a él. Así se van a colocar por favor. Posición de perrito, vamos los 4. Por favor. Levantan hasta el tope la colita como si fuera una antena. La colita viene arriba, rodillas a esto. Perfecto. Muy bien. Traten de protegerse el rostro con las manos. Ok. ¿Por qué esta posición? Bueno. Presten atención. Cuando soltemos al Ron Wilder en hueva de ellos 4, el Ron Wilder tiene la orden de morderles la pompa. No, no, son mentiras, son mentiras. Vamos a evitar por favor a todos los niños retirados de la baranda, por favor. Todos los niños retirados de la baranda. No se muevan al otro en la posición. Va a ingresar acá en la pista principal. Nuestra compañera Lindsay junto a este fielo animal. Cápese la cara. Cápese la cara. Cápese la cara. No pueden verlo. No lo vean. El que se mueva recuerde que el Ron Wilder le muerde la pompis. Tiene 5 días de no comer. Imagínense qué gajo el modisco le va a pegar. Saltos sobre obstáculos humanos. No se muevan hasta que ellos se los indiquen. Arrancamos a la cuenta de 1, 2 y 3. No se mueva señorita. No se mueva. 1, 2, 3. Cuidado con el Ron Wilder. 4. Vuelta y rosca. Vuelta y rosca. Cuidado. Cuidado. No se mueva el caballero. 1, 2, 3, 4. Ahora sí puede ponerse de pie. ¿Está, señora? ¿Está, señora? ¿No? ¿Por qué les pierdas las piernas? ¿Entonces? Permítanme para acá. Ah, un muy incómodo a la posición. Muy bien, perfecto. Damos, caballeros, saltos sobre obstáculos humanos. Regalémosle un fuerte aplauso a nuestros cuatro participantes.